un gran olor el pollo de la olla que es ese? ahora? un gato es curtido, no? que? no, 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 no hay otro trozo también? no, 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 no hay otro trozo eh, no, no hay otro trozo pero te quiero hacer esto te interesa ¿Qué sale acá? ¿Está bien adentro? ¿Está peinada? ¿Quieres pasar al muerto? Sí. Ahí está hablando. ¿Estás por bueno? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Sí. ¡Para la Hoshana! ¡Para la Hoshana! ¡Maldonado tú! ¡Lo vamos a poner! ¡Maldonado! ¡Se acuerdan! ¡Maldonado! ¡Vamos! Gracias.